No sé cuál es la razón, por los medios de comunicación nos han dicho que es un tema relacionado a la aventura del caso del pabón o del infiernito, lo cual me extrañaría mucho, como usted sabe, en esos dos casos yo fui absuelto, estoy tranquilo, yo nunca he cometido ningún delito, lo demostré en un tribunal el cual no se deja presionar por instituciones, ni por personas, ni por opinión pública, sino un tribunal totalmente imparcial.